Hoy, 23 de noviembre del 2015, bienvenidos a una nueva edición de Byte News que hoy nos acerca los siguientes titulares. La leyenda Sven Nys logra la victoria en Kosai. Desvelado el recorrido de la Titan Tropic by Gaes. Felipe Ors se consolida y logra la victoria en Alcobendas. Olvídate de los pinchazos con cero flash. Sven Nys, en el que puede ser el año de su retirada, no deja de dar recitales. Este fin de semana ha tocado un espectacular doblete. El sábado se imponían el gran premio de Asselt y ayer lo hacía en la prueba de la Copa del Mundo disputada en Kosais, Bélgica. Son ya 50 victorias en la Copa del Mundo. Ayer se vivió un bonito duelo con Van Aert, a quien logró soltar en los últimos metros para lograr una pequeña renta de 4 segundos en meta que le permitían levantar los brazos. La próxima cita de la Copa del Mundo se vivirá en Namur el 20 de diciembre. Desvelado el recorrido de la carrera en Cuba que se adentrará durante más de 400 kilómetros en su geografía por los paisajes más salvajes y espectaculares de la isla. La Titan Tropic by Gaes tendrá un recorrido espectacular, selvático y variado de un total de 466 kilómetros y más de 6.300 metros de desnivel acumulado que pondrán a prueba la pericia y resistencia de los 150 participantes que se han aventurado a vivir la experiencia cubana en MTB. La prueba de bicicleta de montaña se iniciará el 5 de diciembre con un prólogo no competitivo por las calles más emblemáticas de su capital, La Habana, durante 33 kilómetros. Felipe Or se ponía en el Gran Premio de Alcobendas Ciudad Europea del Deporte 2015. El Alicantino volvió a dar un recital muy firme en todos los terrenos por delante de Ismael Esteban de Ciclos Maestre, ganador en élites y cada vez más a tener en cuenta. Y de Aitor Hernández del Specialized Hermo e Impulso que terminaban a 33 y 57 segundos respectivamente. Hernández y Ors lideran las dos clasificaciones, pero la diferencia actual de solo 4 puntos en la general conjunta será un duelo a tener en cuenta en lo que queda de campaña. Cero Flash es una composición de nanocápsulas de látex que se mantienen en estado líquido dentro de tu rueda y al encontrar una fuga coagula formando un tapón flexible y permanente de comportamiento y características parecidas a la de la goma de las cubiertas. Cero Flash sustituye las cámaras y repara los pinchazos en el acto sin tener que cambiar a una cubierta actuales. Seguro que has pinchado muchas veces con tu mountain bike y te has preguntado cómo es que nadie ha inventado nada para evitarlo. En Cero Flash creen que pinchar es cosa del pasado y que ha llegado el momento de dejar atrás los pinchazos para siempre. Hasta aquí las noticias de hoy. Solo me queda despedirme y recordaros que os volveremos a acercar toda la actualidad del mundo de las dos ruedas en una nueva edición de Bike News aquí en veoplanet.com. Que paséis un buen día y nos vemos.